Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a Clash Royale ok Chicos bienvenidos, estamos aquí otra vez en Clash Royale y bueno, en esta ocasión chicos estamos aquí otra vez Porque bueno, en el video pasado pues conseguí nuevos personajes para hacer unas pequeñas batallas Y bueno, en el cual conseguí estos tres ok Y bueno, en el video pasado, bueno, en realidad conseguí estos dos ok Porque en el video pasado jugué con este que eran los duendes Y la verdad es que eran buenos la verdad ok Pero bueno, en esta ocasión voy a jugar con estos dos Que la verdad es que no sé para qué sirven Y bueno, vamos a ver para qué sirven porque sinceramente Puedes ver para qué usan, qué habilidades tienen cada uno y todo eso ok Así que nada, vamos a ver qué hacen ok Al parecer estos duendes con lanzas tiran solamente las lanzas ok Y bueno, por lo menos eso sé ok Y bueno, y este que era el jaula del forzudo Que no sé qué es la verdad A ver un segundo Y bueno Ah ok Vale, vale, vale Tira un ogro se podría decir ok Tira un ogro Vale, vale Está bien esta Está bien también esta ok De todas formas vamos a ver Qué puedo usar ok Porque quiero usar los dos en este mismo video ok Vale No sé cuál sacar la verdad Porque en realidad todos son muy útiles Y bueno A ver Voy a fijarme acá un segundo Lo que pasa es que aquí también Lo estoy usando ok Ok Voy a usar lo de este aquí ok Voy a Voy a usar este por un segundo Y no sé cuál más sacar ok Voy a sacar Voy a sacar esta Porque sinceramente no Son un poco débiles las arqueras O sí las arqueras Y bueno Voy a usar esta ok Por cierto En el video pasado desbloqueé un cofre Y creo que Vamos a ver qué me toca ok Voy a 29 Uh Perfecto Oh De 10 estamos ok Y bueno A ver ya desbloqueamos Podemos subir al nivel A estos personajes ok Vamos a subirlo de nivel Vamos Lo subí a nivel 2 Perfecto Y a este Que era el mini P.E.K.K.A Vamos a subirlo a nivel 4 Oh dios mío Nivel 4 Seguramente mientras más subamos de nivel Más duro se van volviendo ok Y son increíbles Nuevo nivel Subí a nivel 3 Uh Perfecto Que es esto El viaje del rey Cofre de nuevo Ok Vamos a ver Que nos toca Perfecto 700 Bien Más gemas Oh dios mío Es increíble esto Wow 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 Oh dios mío Wow Increíble que me den estos cofres ok Porque te dan Una banda de cosas ok Y me dieron un montón de cosas para mejorarlo ok Bueno Como voy a usar algunas de estas vallas Voy a ir mejorando estos ok A ver un segundo Perfecto No sé que acabo de presionar Perfecto Ahí está Y bueno Vamos a mejorar el gigante Que aún lo puedo seguir mejorando creo es Y vamos a seguir mejorando a este Porque este es muy importante la verdad ok Perfecto Vamos a mejorar la bola de fuego Perfecto Bien 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 Ya está subida al máximo Bien perfecto Los duendes con lanza Ahí está Esto que se bubeó un poco Perfecto Vamos a seguir subiendo hasta Hasta Subirlo hasta donde sea ok Perfecto Increíble Mira ya A este ya lo está en nivel 6 ok Creo que este es el máximo El único en el que pude subir más ok Y vamos a ver esto Porque acabo de ver un cofre gratis En el cual lo vamos a abrir Perfecto Oh dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Como Oh dios mío Como voy subiendo de nivel también Increíble esto Dios Puedo subir el nivel este también Oh dios mío Increíble esto ok Es increíble Mira también puedo subir más de niveles también A estos ok Bueno No Me enrollo más y nada Vamos a darle una batallita Que quiero probar Esos dos nuevos personajes Que me tocaron ok Así que nada Veamos que tal Me va en esto ok Ok ya estamos aquí Y nada Este Vamos a ver Como nos va en esta partida Ok Vamos a tirar primero al gigante Y bueno Y después a estos ok Y a los lanzas también ok A ver Vamos a empezar tirando los lanzas Todos juntos así Aunque bueno Creo que me emocioné Tirando todos esos ok Pero bueno Vamos a tirar esto Como tiran la lanza Estos ok Vamos Vamos Madre mía Me 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 tiré Pero bien ok Oh Vamos Vamos a tirar este también Ya que El caula de forzudo Y nada Si lo rompen Creo que Sale el ogro ese ok Vamos a tirar este Perfecto Perfecto Vamos 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 Tiene que morir este Tiene que morir este No No me lo puedo creer Que me hayan tirado ese Bueno Bueno Menos mal que lo mataron Menos mal que lo mataron Menos mal que lo mataron Perfecto Vamos a tirar esto Los duendes Con lanzas Perfecto Bien 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 Me voy a esperar un segundo No 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 Ese lo odio Ese lo odio Ahí está Menos mal Madre mía Pensé que me lo tiraba Ok Pensé que me lo tiraba Perfecto Vamos a Vamos a mandarle este Por acá Perfecto Bien Perfecto Esto lo tiro Esto lo tiro Perfecto Se muere Se muere Bien Vamos Ese tiene que morir No me puedo creer Que me hayan tirado ese gigante Vamos 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 Ahora tendría que morir el otro Ok El rey El rey Pero bueno Si por lo menos Si el tiempo se acaba antes Estamos easy Ok Estamos de 10 Vamos a ir tirándole este Tenemos que matar ahora Al rey ese Ok Tenemos que matar a ese rey Perfecto Vamos Perfecto Voy a tirar el gigante Mejor ok El gigantón El gigantón El gigantón El gigantón El gigantón Perfecto Vamos a Mandarnos a este Uh Bien No quiero que ese se vaya Para el otro lado Ok Perfecto Vamos a tirar este Con lanza No 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 Vamos Está a punto de morir Está a punto de morir Está a punto de morir Tiene Tengo que matarlo A ese tengo que matarlo A ese tengo que matarlo A ese tengo que matarlo Perfecto Vamos Tengo que matar a ese Tengo que matarlo Antes de que Sea Un poquit tarde Ok LOL Bueno Bueno Acá se han ido Se han empezado Se emocionó un poco El pibete Mario 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 se emocionó Bastante Ok Vamos Gano Gano Está Está super ganada Esta partida Vamos Uh 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 Y gané Ok Si le daba ese golpe Te juro Jaja Y nada Ganamos la partida Ok Digo Me dan 5 5 5 monedas Y un cofre Ok Pero bueno Mirá A la primera He ganado Ok A la primera En este video Ok Y nada Oh Dios mío Perfecto Como me dan eso Ok Reclamar Voy a reclamar Mi premio Ok El premio Martín Fierro Era Jaja No mentira Wow 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 Y sigo subiendo De nivel Ok Sigo subiendo De nivel Aunque bueno Este cofre Ha sido un poco Caca Pero bueno Bueno Tengo Que esperar Como 7 horas Para que este cofre Se bloquee Y bueno No quiero gastar Tampoco las gemas Porque después Las gemas Son difíciles De conseguir Y no sé cómo Después Las conseguiré Ok Porque bueno Si no me equivoco También Creo que Se usa Para comprar Más cosas Ok Por ejemplo Estos Y nada Más adelante Wow Dios mío El cofre del rey Me gustaría Llegar a 2000 gemas Para conseguir Ese cofre Ok Que estaría Muy interesante Ok Pero nada Chicos Espero que este video Les haya gustado Lo voy a dejar aquí Y nada Espero que este video Les haya gustado Y nada Ha sido bastante Épica la partida Y nada Estuvimos abriendo Muchos cofres También Subiendo de niveles Todo eso Y nada Y creo que estoy En el nivel 3 Ok Si Ahí arriba Se ve que estoy En el nivel 3 Y bueno De a poco a poco Iré subiendo Más de niveles Y nada Antes de terminar Chicos Con este video Quería avisarles Sobre Los videos De Clash Royale Ok Resultamente Que Los videos De Clash Royale Últimamente Veo que Tienen un poquito Más de apoyo Que los anteriores videos Que voy subiendo De otros juegos Ok Y nada Así que Literalmente Voy a subir video De Clash Royale Los lunes Y miércoles Perdón Ok Voy a subir video De Clash Royale Los lunes Y miércoles Ok Porque Después en otros días Seguiremos con otro juego Como PBC por ejemplo Ya que literalmente Aún me falta Completar un montón De ese juego Y nada Este Y después Empezaremos Con otro Más juegos Ya que Literalmente Quiero seguir trayendo Más contenido variado Y nada Este Simplemente Quería avisarles De que Va a haber video De Clash Royale Los lunes Y miércoles Ok Y nada Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado El próximo video Voy a ver Si consigo Más personajes O también Consigo subir Más de nivel Ok Así que nada chicos Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Más de nivel Más de nivel Gracias.